Bienvenidos a un nuevo vídeo de la costa oeste con la cucabana. Estamos en Bryce Canyon, otro de los parques nacionales de EEUU, imprescindible en un viaje por la costa oeste, donde las chimeneas de hada nos van a sorprender entre caminos y miradores. Llegamos a Bryce Canyon y enseñamos nuestro Anual Pass para poder entrar sin tener que pagar nada más. Lo primero que hacemos en Bryce Canyon es parar en el Visitor Center. Aquí nos dan el librito de Junior Ranger para sacar la placa al finalizar nuestro recorrido y visitamos la exhibición que hay en el mismo Visitor Center. La Cámara de la Cámara de la Cámara de los clubes La Cámara de la Cámara de los Clubes que hacer aquí es el Navajo Loop con 2,2 kilómetros y estas curvas en zigzag en subida que se pueden además empalmar con la Queens Garden para hacer 4,6 kilómetros. Aquí vemos los dos puentes, 2 bridges. ¡Suscríbete al canal! Después de la buena caminata del Navajo Trail Loop combinada con la Queens de casi 5 kilómetros, vamos a ver los principales miradores que hay aquí en Bryce Sunrise, Sunset Inspiration. Nos van a mostrar lo mejor de Bryce Canyon. Ahora ya toca recoger, hacer servicios a la autocaravana e irnos hacia nuestra parcela del camping de Bryce, que es de las que no se pueden reservar, sino el primero que llega, el primero que coge sitio. Y, cómo no, nos despedimos haciendo una buena barbacoa de nuevo para mañana volver a partir a un nuevo destino. No os perdáis el siguiente capítulo, toca otros colores, los colores de Theon National Park.